Soy Jim Carrey y este es un mensaje para el puto Manolo. Tú de que vas pedazo de King Kong, queriéndome imitar en mi película mentiroso compulsivo, como vaya para allá te voy a quitar esa panza de botijo que tienes de una hostia, pedazo de gorila, que no te vuelva a pillar mintiendo, que no te debes ni de llamar Manolo, y no nos cuentes más aventuras que estamos hasta los cojones. Firma Jim.